A continuación, por USA. ¿Qué tal amigos? Soy Enrique Iglesias y mando un beso a toda América Latina. Está usted viendo USA. Regresamos en un momento con todo el poder de Maguino. Si usted es siempre bien recibido en cualquier lugar del mundo, si disfruta de exclusiva protección cuando viaja, si dispone de tecnología que otros aún no imaginan, debe ser por su gentileza, su clase, su actualización permanente y su tarjeta Go Mastercard, por supuesto. Mastercard, el futuro del dinero. Todos los días, Daisy May Queen te presenta en FM Heat, las 40 canciones más populares del momento en... Los 40 principales. FM Heat. El poder de la música. Microsoft presenta The Puzzle Collection, la nueva serie de juegos del creador de Tetris. The Puzzle Collection, muy fáciles de aprender y difícil dejar de jugarlos. The Puzzle Collection, juegos de planificación, concentración y estrategia. The Puzzle Collection, juegos de habilidad y rapidez mental. The Puzzle Collection, perfectos para toda la familia. The Puzzle Collection, juegos tan apasionantes que es imposible dejar de jugarlos. The Puzzle Collection, pedilo en los locales Musimundo. Bueno, ¿cuántos pagos debíamos? Tres. ¿Por qué no me dijiste que debíamos tres pagos? Porque en realidad debemos cinco. El avión de Sun Piper ha sido embargado. ¡No, Oliver, no es cierto! ¡No! Pero los hermanos Hackett no pierden la confianza. Los pedremos todos. Chicos, creo que traigo malas noticias. Están cortando la energía. Soy un sordomudo, soy un sordomudo. Vuelo en picada en Wingsport USA. Una valiente mujer frente a la adversidad. Me preguntaba si permitiría que se casara con mi esposo cuando sea oportuno. El anhelo de asegurar la tranquilidad de su familia. Seguramente encontraré otra vieja ramera en otra parte. Y el sabor agridulce del deseo cumplido. ¿Puedo satisfacerte? Cuando la vida nos da la oportunidad de encontrar La Substituta. Viernes 2 en USA Cinema Espectacular. Las nuevas generaciones conquistan las fronteras del tiempo. Data, ¿qué distancia hemos viajado? Dos millones setecientos mil años luz. Su búsqueda, una nueva existencia. Es una forma de vida superior. Su riesgo, ser aniquilados. Nos están atacando. Viaje a las estrellas, la nueva generación. Sábado, 7 p.m. 8 sur, por USA. Y seguimos en la batalla contra el mal, en Magee, aquí en USA. La asignación de un caso no deseado. El desafío. Trata de que me cuelguen en esa corte. Recuerde a quién se está dirigiendo, jefe. Entonces me asignó el caso a propósito, señor. La confrontación con un oficial. El motivo. Si no puede dejar sus emociones afuera, busque otra línea de trabajo. La presión ha llegado al extremo. La impotencia. ¿Me quieres emboscar? Ese es el problema. Justicia militar. Este miércoles, en USA. El rencor lo llevó por el camino de la perdición. Era fácil culpar a mi padre por todo lo que hacía. Esto fue lo que le enseñaron. Al matar la primera noche, obtuve lo peor que podía esperar. Y esto, lo que no aprendió. Creí que lo sabía todo. Y acabé en detención juvenil. Nunca habías estado con una mujer. Santana. ¿Americano yo? ¿Qué demonios quieres de mí? Domingo 4, 7 PM 8 Sur. Por USA Cinema Espectacular. Continuamos en un momento con más de Magui. No se vayan. Musimundo presenta. Radiograbador Philips. 90 watts de potencia. Doble casetera. Radio AM FM Analógica. Realce de graves. Display luminoso de LCD. Dos parlantes estéreo. Adquiéralo telefónicamente en 10 cuotas sin intereses de 21 con 10. Y la primera la paga a los 90 días. Consulte por otros planes de pago. Llame ya al 555-5555 o personalmente en los locales Musimundo. No podrá resistir la intriga si alguien sospechara la verdad y le contara que yo tengo un amante. No lo creería. No podrá resistir la tentación. Desaparecerá. Y pronto. Porque tú estás colaborando para precipitar su muerte. Una historia de pasiones, engaños, enigmas, mentiras y sorpresas. En cuerpo ajeno. No se la pierda. De lunes a viernes por James Televisión. Llame a su compañía de cable y pida a James hoy. Microsoft presenta The Fuzzle Collection, la nueva serie de juegos del creador de Tetris. The Fuzzle Collection, muy fáciles de aprender y difícil dejar de jugarlos. The Fuzzle Collection, juegos de planificación, concentración y estrategia. The Fuzzle Collection, juegos de habilidad y rapidez mental. The Fuzzle Collection, perfectos para toda la familia. The Fuzzle Collection, juegos tan apasionantes que es imposible dejar de jugarlos. The Fuzzle Collection, pedilo en los locales Musimundo. ¿Lowell, qué prefieres, ver la televisión o hacer el amor? Si me invitas a cenar, tú decides. ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! 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 Descubre las respuestas a las preguntas que nunca se han podido contestar. Anoche perfeccioné un aparato de tiempo diseñado para regresar cosas de... de donde quiera que vayan. Este portal abre un número infinito de universos. Deslizadores, 8 p.m. en el sur, en Sauros de Sci-Fi por USA. Regresamos a Punta de Navaja con MacGyver, aquí en USA. Todo el glamour de Hollywood está aquí, en Entertainment Tonight. Un espacio ameno en la vida de los famosos, con producciones espectaculares. Transmisiones especiales, entrevistas exclusivas, los secretos de las grandes personalidades. Descúbranlos aquí, esta noche, 9 p.m. y sur, en Entertainment Tonight. ¿Qué tal si las historias que te agradan te hicieran realidad? Esto solo puede suceder en un sitio. ¿Qué? ¿Qué? El espacio donde el tiempo se puede manipular y la realidad se vuelve a normal. Este lugar es la ciencia loca. Tan mágica como usted. ¿Qué es lo que se está hecho? Sábado, 4.30 p.m. 5.30 sur, por USA. Oh no, ¿le molesta esa panza grande? ¿Cree que esos ejercicios la harán desaparecer? Le llevaría toda la vida. Ahora tiene Abscultor, un revolucionario aparato diseñado para achatar, fortalecer y tonificar sus abdominales en solo 3 minutos diarios, sin forzar la espalda. Mire, las flexiones pueden hacer trabajar grupos musculares incorrectos, forzando el cuello y la espalda. El almohadón curvo del Abscultor sostiene el cuello y los hombros mientras se balancea en forma segura, cómoda. Focaliza los abdominales superiores, medios e inferiores, con resultados sorprendentes. Use el sistema Abscultor y baje 7 kilos y 14 centímetros en 4 semanas. Con Abscultor puede variar la resistencia deslizando las manos hacia abajo de la barra. Realizará el máximo trabajo físico en un tiempo mínimo. Reduzca la cintura, elimine los rollitos y modele un espléndido abdomen. Y Abscultor se pliega para guardarlo debajo de la cama o en el armario. Llame ya y recibirá el video Los mejores abdominales del mundo de Feel Tie, la mejor manera de tener abdominales chatos. También recibirá el programa de nutrición de Feel Tie que le garantiza que se mantendrá en forma y delgado. Le garantizamos que reducirá 10 centímetros y 5 kilos o le devolvemos el dinero sin preguntas. Prepare su tarjeta de crédito, TV Compras, productos de excelencia para su hogar. Llame ya. Bueno, ¿cuántos pagos debíamos? Tres. ¿Por qué no me dijiste que debíamos tres pagos? Porque en realidad debemos cinco. El avión de Sun Piper ha sido embargado. ¡No, Oliver, no es cierto! ¡No! Pero los hermanos Hackett no pierden la confianza. Los perderemos todos. Chicos, creo que traigo malas noticias. Se están cortando la energía. Soy un sordomundo, soy un sordomundo. Vuelo en picada, en Wingsport USA. Reciban el año con una mega explosión. Las mejores cintas originales de USA durante todo un día. ¡No! ¡No! ¡Gracias! Existen reglas contra el crimen que solo buscan la justicia, la ley y el orden. A continuación, por el USA. Yo soy Ricky Martin y te deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Está usted viendo USA. No intenten moverse de sus lugares. En breve regresamos con más de la ley y el orden. Si usted es siempre bien recibido en cualquier lugar del mundo, si disfruta de exclusiva protección cuando viaja, si dispone de tecnología que otros aún no imaginan, debe ser por su gentileza, su clase, su actualización permanente y su tarjeta Go Mastercard, por supuesto. Mastercard. El futuro del dinero. No estoy listo para dejar de fumar. No estoy listo para dejar de fumar. Le presentamos Face Out, el dispositivo para dejar de fumar que le permite seguir fumando hasta que ya no necesite hacerlo. Mira, se llama Face Out y dice que con el programa Face Out puedes seguir fumando hasta que ya no necesites hacer. Tome su caja de cigarrillos, insértela en el dispositivo Face Out y presiónela. Es muy sencillo. Face Out crea científicamente microfiltros adicionales dentro del cigarrillo. Face Out elimina hasta el 92% del alquitrán y el 89% del monóxido de carbono. Médicos de la Universidad John Hopkins han demostrado que Face Out también reduce la nicotina hasta el 81%, lo que ayuda a dejar la adicción al cigarrillo. Soy cardiólogo y fumé dos cajas diarias de cigarrillos durante 40 años. Sabía que debía dejar de fumar, pero no podía. Con el programa Face Out puedes seguir fumando hasta que ya no lo necesites. ¿Puedo seguir fumando? ¿Puedo seguir fumando? Tome su caja de cigarrillos, insértela en el dispositivo Face Out y presiónela. Es muy sencillo. No he vuelto a fumar en casi tres años. Está bien, lo intentaré. Lo intentaré. Disponible solamente a través de esta oferta especial de la televisión. Páguelo en hasta 12 cuotas con su tarjeta de crédito o aproveche el precio especial de contado. Pídalo ahora. TV Compras. Productos de excelencia para su hogar. Ya de ya. Amigos, es hora de que todos tomemos conciencia y luchemos juntos contra la violencia, el racismo, la intolerancia. Y que juntos digamos, basta ya a la discriminación. ¿Lowell que prefieren ver la televisión o hacer el amor? Si me invitas a cenar, tú decides. Edit. ¡Aaah! Estamos de vuelta con la justicia y el deber en La Ley y el Orden por USA. Reciban el año con una mega explosión. Las mejores cintas originales de USA durante todo un día. ¡No! Todo un mosaico de géneros. Con estrellas de primer lugar. Las mejores actuaciones de la pantalla directas a su hogar. Jueves primero a partir de las 10 a.m. 11 sur. Mega maratón de películas originales de USA. No se vayan. En un instante continuamos con La Ley y el Orden. Iberia te ofrece este programa. Tu primera compañía. Me gusta lo que hago. Ya hemos viajado antes. Creo que también. Tampoco para, ¿eh? En Iberia, más de 22.000 personas que hablan tu mismo idioma dan lo mejor de sí mismas para ofrecerte el mejor servicio y la mayor frecuencia de vuelos y destinos a Europa. Sí, me gusta esto. Me gusta con quien trabajo. Cuando pienses en Europa, Iberia, tu primera compañía. Bienvenidos a Noticias Bloomberg. En Nueva York yo soy Yamila Constantino. Intel baja los costos de sus procesadores e IBM da más por menos en sus discos de archivo de data a sus consumidores. Pasemos a los detalles. Intel anunció que bajará los costos del más barato de sus microprocesadores, el Pentium 2, en un 33%. El Pentium 2 tiene una capacidad de 233 MHz y se venderá en Estados Unidos por 268 dólares comparado con su precio original de 400 dólares. Los analistas creen que el mayor fabricante de chips del mundo ha decidido bajar sus precios en más breve tiempo que en el pasado para crear más demanda para los nuevos procesadores que salen al mercado. Intel también informó que pronto se hará oficial su alianza con una compañía que fabrica programas para corporaciones que usan sistemas de computadoras. Y la empresa IBM anunció que puede almacenar más información en un par de centímetros de espacio en sus discos de archivo de data que cualquier otra compañía. IBM afirma que por cada par de centímetros puede almacenar 11 mil millones de bits de información, lo cual dobla el récord de la misma empresa. Y el poder almacenar más data en el espacio de un disk drive le ahorra dinero a sus fabricantes. 11 mil millones de bits equivale a la información que contendrían 725 mil páginas escritas a máquina. Iberia te ha ofrecido este programa, tu primera compañía. Me gusta lo que hago. Ya hemos viajado antes. Creo que también. Tampoco para, ¿eh? En Iberia, más de 22 mil personas que hablan tu mismo idioma dan lo mejor de sí mismas para ofrecerte el mejor servicio y la mayor frecuencia de vuelos y destinos a Europa. Sí, me gusta esto. Me gusta con quien trabajo. Cuando pienses en Europa, Iberia, tu primera compañía. Sigan disfrutando de esta impactante serie, La Ley y el Orden. Regresamos en un momento con todo el poder de Magin. Si usted es siempre bien recibido en cualquier lugar del mundo, si disfruta de exclusiva protección cuando viaja, si dispone de tecnología que otros aún no imaginan, debe ser por su gentileza, su clase, su actualización permanente y su tarjeta Goal Mastercard, por supuesto. Mastercard. El futuro del dinero. Todos los días, Daisy May Queen te presenta en FM Heat, las 40 canciones más populares del momento en... Los 40 principales. FM Heat. El poder de la música. La asignación de un caso no deseado. El desafío. Trata de que me cuelguen en esa corte. Recuerde a quién se está dirigiendo, jefe. Entonces me asignó el caso a propósito, señor. La confrontación con un oficial. El motivo. Si no puede dejar sus emociones afuera, busque otra línea de trabajo. La presión ha llegado al extremo. La impotencia. Me quieres emboscar. Ese es el problema. Justicia Militar. Esta noche en USA. En los confines del espacio, un hombre y su tripulación viven increíbles aventuras. Alerta rojo. Viene hacia nosotros. Desafiando peligros y obstáculos, la nave Enterprise surca la galaxia en busca de mundos nunca antes explorados. Estoy del planeta Xerón. ¿Qué es eso? Viaje a las estrellas. Solo en Sci-Fi, donde la única limitación es tu propia imaginación. Sábados, 6 p.m. y 7 sur, por USA. Todo el glamour de Hollywood está aquí, en Entertainment Tonight. Un espacio ameno en la vida de los famosos, con producciones espectaculares, transmisiones especiales, entrevistas exclusivas, los secretos de las grandes personalidades. Me too, we love you. Descúbranos aquí, esta noche, 11 p.m. 12 sur, en Entertainment Tonight. Ella es una mujer que le sonríe a la vida. Soy un asterisco, un pie de foto, una rubia tardía. Ella, en cambio, es una mujer que se ríe de la vida. No tengo nada que ponerme. Y juntas, disfrutan de lo que se llama, una gran vida. Tengo 40 años, saltimos de un avión. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Así es civil. Domingos, 6.30 p.m. 7.30 sur, por USA. La lucha por la supremacía racial, dentro de una cárcel, y un joven obligado a elegir entre su pueblo, y el respeto de sus compañeros. Domingo 4, 7 p.m. 8 sur. Y seguimos en la batalla contra el mal, en McGeeble, aquí, en USA. Por un desliz amoroso, Martin saltó a la fama. Si alguien fue seducido aquí, ese fui yo. Sus virtudes de amante, son difundidas por toda la nación. Hemos encontrado 73 mujeres, que afirman haber tenido relaciones sexuales, con Martin Tupper. ¡No, santo cielo! 73. Y se convierte en el seductor de América. Señor Tupper, ¿es usted lo jurioso? ¿Cree que soy un maniático, que acecha en los parques públicos, para conseguir una rubia? Sigue soñando, por USA. Solo con alguien, puedes comprometerte, todos los viernes en la noche. Solo con ella, que está de película. Hola, soy Sherry, conductora de Levantado Toda la Noche, de USA Network. Sherry te mantendrá Levantado Toda la Noche. Viernes, 12 AM, en azul, por el IBC. Continuamos en un momento, con más de Magib. No se vayan. No podrá resistir la intriga. Si alguien sospechara la verdad, y le contara que yo tengo un amante, no lo creería. No podrá resistir la tentación. Desaparecerá, y pronto, porque tú estás colaborando para precipitar su muerte. Una historia de pasiones, engaños, enigmas, mentiras y sorpresas, en Cuerpo Ajeno. No se la pierda, de lunes a viernes, por James Televisión. Llame a su compañía de cable, y pida a James hoy. ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Uh! ¿Tiene rayones que reducen el valor de su auto? Ahora, hay un producto fantástico que cubre rayones sin tener que lustrar horas. Es Color Code, de Audi. El lustra auto que restaura la terminación original con una aplicación. ¡Mire! Las ceras comunes dejan residuos, pero Color Code trabaja como un lustramuebles. Cubre con color ajustándose a la pintura original. Rayamos este auto con una llave. ¡Observe! Ahora aplicamos Color Code, y mire cómo trabaja. Cubre las rayas en segundos. ¡Mire! Destruimos la pintura con una lijadora, pero después de usar Color Code, volverá a tener un brillo profesional. Este viejo clásico valía mil dólares. Usé Color Code negro, y a la semana me ofrecieron por el mismo cinco mil dólares. Ganó cuatro mil dólares con una sola aplicación de Color Code. ¡Sorprendente! Color Code viene en quince colores. Llame en los siguientes diez minutos que obtenga esta botella grande. También incluiremos el Silent Sea, de Color Code que repele lluvia, agua, tierra y suciedad para una mejor visibilidad. Como regalo reciba la gamusa super absorbente y el limpiador de tapizados para una renovación completa del interior y el exterior de su auto. ¡Ordene su Color Code hoy! TV Compras. Productos de excelencia para su hogar. ¡Ya, pey ya! Lo que prefieres, ver la televisión o hacer el amor. Si me invitas a cenar tú decide. ¡Ah! 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 ¡Gracias! Regresamos a Punta de Navaja con MacGyver, aquí, en USA. Niles, el hermano complicado. Claro que no. Martin, el padre expolicía. Es de piel de tiburón. Mira cómo cambia de color cuando muevo el brazo. Daphne, la hermosa ama de llaves. ¡Sal de aquí inmediatamente! ¡Largo! ¡Oh, tarde! ¡Discúlpame! Juntos acompañan a Fraser para hacerle la vida más cómoda. Por más que lo intenten, no lograrán convertirme en un loco paranoico. ¿Dónde? En el mejor diván. Esta noche, 9.30 PM 1030 Sur, por USA. El rencor lo llevó por el camino de la perdición. Era fácil culpar a mi padre por todo lo que hacía. Esto fue lo que le enseñaron. Al matar la primera noche, obtuve lo peor que podía esperar. Y esto, lo que no aprendió. Creí que lo sabía todo. Y acabé en detención juvenil. Nunca habías estado con una mujer. Santana, americano yo. ¿Qué demonios quieres de mí? Domingo 4, 7 PM 8 Sur, por USA Cinema Espectacular. Microsoft presenta The Fuzzle Collection, la nueva serie de juegos del creador de Tetris. The Fuzzle Collection, muy fáciles de aprender y difícil dejar de jugarlos. The Fuzzle Collection, juegos de planificación, concentración y estrategia. The Fuzzle Collection, juegos de habilidad y rapidez mental. The Fuzzle Collection, perfectos para toda la familia. The Fuzzle Collection, juegos tan apasionantes, que es imposible dejar de jugarlos. The Fuzzle Collection, pedilo en los locales Musimundo. Bueno, ¿cuántos pagos debíamos? Tres. ¿Por qué no me dijiste que debíamos tres pagos? Porque en realidad debemos cinco. El avión de Sun Piper ha sido embargado. ¡No, Oliver, no es cierto! ¡No! Pero los hermanos Hackett no pierden la confianza. Los perderemos todos. Chicos, creo que traigo malas noticias. Están cortando la energía. Soy un sordomudo, soy un sordomudo. Vuelo en picada, en Wingsport USA. Reciban el año con una mega explosión. Las mejores cintas originales de USA durante todo un día. ¡Rostro! Todo un mosaico de géneros. Con estrellas de primer nivel. Las mejores actuaciones de la pantalla directas a su hogar. Jueves primero a partir de las 10 a.m. 11 sur. Mega maratón de películas originales de USA. ¡Rostro! ¡Rostro! Desde tiempos lejanos, el ser humano ha tratado de desentrañar los misterios que lo rodean. Aquello que le resulta inexplicable, desconocido o le provoca miedo. En Encuentros, todo queda al descubierto. Escápense a la realidad de sus fantasías en Encuentros. 5 p.m. 6 sur en sábados de Sci-Fi por USA. El glamour de las grandes personalidades forma noticias tan sorprendentes que no pueden dejar de conocer. El mejor resumen que los mantendrá al día con las estrellas más polémicas. ¡Ap! ¡All right! Entertainment Tonight Weekend Edition. Una asombrosa edición de fin de semana, reveladora de grandes secretos. Entertainment Tonight Weekend Edition. Domingos, 5 p.m. 6 sur por USA. El valor por ejercer la ley, la misión. Solo quiero salvarles la vida. Justicia militar. A continuación, por USA. Hola amigos, les habla Roberto Blas y les quiero desear un feliz y próspero año nuevo. Civil es una mujer que sabe enfrentar las adversidades que la vida pone en su camino. No tengo empleo, mi auto está avediado, mi techo gotea y para colmo mi hija acaba de mudarse. ¡Retírate de la puerta! Así es Civil. Domingos, 6.30 p.m. 7.30 sur por USA. Está usted viendo USA. No se muevan de sus lugares. En breve regresamos con Justicia Militar. Si usted es siempre bien recibido en cualquier lugar del mundo. Si disfruta de exclusiva protección cuando viaja. Si dispone de tecnología que otros aún no imaginan. Debe ser por su gentileza, su clase, su actualización permanente. Y su tarjeta Goal Mastercard, por supuesto. Mastercard. El futuro del dinero. Mastercard. 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 Oh no, le molesta esa panza grande, cree que esos ejercicios la harán desaparecer, le llevaría toda la vida. Ahora tiene Abscultor, un revolucionario aparato diseñado para achatar, fortalecer y tonificar sus abdominales en solo 3 minutos diarios sin forzar la espalda. Mire, las flexiones pueden hacer trabajar grupos musculares incorrectos forzando el cuello y la espalda. El almohadón curvo del Abscultor sostiene el cuello y los hombros mientras se balancea en forma segura, cómoda. Focaliza los abdominales superiores, medios e inferiores con resultados sorprendentes. Use el sistema Abscultor y baje 7 kilos y 14 centímetros en 4 semanas. Con Abscultor puede variar la resistencia deslizando las manos hacia abajo de la barra. Realizará el máximo trabajo físico en un tiempo mínimo. Reduzca la cintura, elimine los rollitos y modele un espléndido abdomen. Y Abscultor se pliega para guardarlo debajo de la cama o en el armario. Llame ya y recibirá el video Los mejores abdominales del mundo de Fieldtie. La mejor manera de tener abdominales chatos. También recibirá el programa de nutrición de Fieldtie que le garantiza que se mantendrá en forma y delgado. Le garantizamos que reducirá 10 centímetros y 5 kilos o le devolvemos el dinero sin preguntas. Prepare su tarjeta de crédito, TV Compras, productos de excelencia para su hogar. Una valiente mujer frente a la adversidad. Me preguntaba si permitiría que se casara con mi esposo cuando sea oportuno. El anhelo de asegurar la tranquilidad de su familia. Seguramente encontraré otra vieja ramera en otra parte. Y el sabor agridulce del deseo cumplido. ¿Pudo satisfacerte? Cuando la vida nos da la oportunidad de encontrar La Substituta. Viernes 2 en USA Cinema Espectacular. Estamos de vuelta con Justicia Militar en USA. Descubre las respuestas a las preguntas que nunca se han podido contestar. Anoche perfeccioné un aparato de tiempo diseñado para regresar cosas de... De donde quiera que vayan. Este portal abre un número infinito de universos. Deslizadores. 8 p.m. en el sur. Enzábulos de Sci-Fi por USA. Una sociedad regida por falsos prejuicios. ¡Maldito judío de porquería! Un mundo donde no se permiten intrusos. Vete a casa, judío. Donde la mentira se hace necesaria. No le sigas más de lo que necesiten saber. Para mantener el código de honor. ¡Ya! ¡Fuego! Domingo 4, 9.30 PM 1030 Sur. Por USA Cinema Espectacular. No se vaya. En un instante más de Justicia Militar. Iberia te ofrece este programa. Tu primera compañía. Me gusta lo que hago. Ya hemos viajado antes. Creo que... También. Tampoco para, ¿eh? En Iberia, más de 22.000 personas que hablan tu mismo idioma. Dan lo mejor de sí mismas para ofrecerte el mejor servicio y la mayor frecuencia de vuelos y destinos a Europa. Sí, me gusta esto. Me gusta con quien trabajo. Cuando pienses en Europa. Iberia. Tu primera compañía. Bienvenidos a Noticias Bloomberg. En Nueva York yo soy Carolina Jaramillo con un balance de los alcances del Mercosur en el 97. Pasemos a los detalles. El mercado común del sur, Mercosur, entra en su cuarto año de vida como un bloque mundialmente respetado, pese a que continúa enfrentando dificultades para convertirse en el eje motor de la integración de América del Sur. La desigualdad en las economías y en el desarrollo industrial han generado algunas diferencias al interior de Mercosur, integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Sin embargo, las discrepancias no han impedido que el Mercosur se expanda. Los primeros socios fueron Chile y Bolivia, mientras que el resto de los sudamericanos en la comunidad andina gradualmente hacen concesiones en las negociaciones para la firma de un acuerdo en el 98. Su empuje y consolidación le ha permitido a Mercosur plantarse firme ante los estadounidenses en las negociaciones para la creación de un área de libre comercio de las Américas. Mercosur quiere un proceso gradual de apertura que le permita adecuar sus industrias para la competencia en un mundo globalizado. Su prestigio los ha acercado a la poderosa Unión Europea, a Canadá, África y Asia, pues Mercosur representa un mercado de más de 200 millones de consumidores. La decisión de Brasil y Argentina de aumentar hasta en un 23% el arancel externo común hasta el año 2000 es uno de los puntos que ha creado mayor discrepancia en la organización. Uruguay y Paraguay finalmente decidieron respaldar ese aumento. Desde Nueva York, yo soy Carolina Jaramillo con Noticias Bloomberg. Iberia te ha ofrecido este programa, tu primera compañía. Me gusta lo que hago. Ya hemos viajado antes. Creo que también. Tampoco para, ¿eh? En Iberia, más de 22.000 personas que hablan tu mismo idioma dan lo mejor de sí mismas para ofrecerte el mejor servicio y la mayor frecuencia de vuelos y destinos a Europa. Sí, me gusta esto. Me gusta con quien trabajo. Cuando pienses en Europa, Iberia, tu primera compañía. Sigan disfrutando de esta impactante serie, Justicia Militar. Solo ella te comprometerá los viernes en la noche. Solo ella que está de película. Hola, soy Shelley, conductora de Levantado Toda la Noche, de USA Network. Shelley te mantendrá levantado toda la noche. La lucha por la supremacía racial dentro de una cárcel y un joven obligado a elegir entre su pueblo y el respeto de sus compañeros. Domingo 4, 7 PM 8 Sur. Los agentes federales han enfrentado todo esto. Homicidios brutales. Secuestros alarmantes. ¿Podría permitirme a TV por unos minutos? Le haremos cierta revisión. Robos espectaculares. Muy bien. Ahora. El combate del mundo de la violencia en los archivos secretos del FBI. Domingos, 4.30 PM 530 Sur, por USA. ¿Cuál es la función cuando viaja? Si dispone de tecnología que otros aún no imaginan. Debe ser por su gentileza, su clase, su actualización permanente y su tarjeta Gold Mastercard, por supuesto. Mastercard. El futuro del dinero. Los detectives Lenny y Curtis se enfrentarán a los peligros comunes de las grandes ciudades Este sujeto sin duda esperaba lograr una pila de cadáveres Maldito asesino Sin importar quién sea, queda arrestado por homicidio La ley y el orden Esta noche, 8 p.m. 9 sur por USA ¿Lowell, qué prefieres, ver la televisión o hacer el amor? Si me invitas a cenar, tú decides ¡Suscríbete al canal!